Música Estamos en la cumbre, en Cusca, Resto Cultural Esto arquitectónicamente es una recoba Y me pareció que el lugar era ideal Porque remite mucho a lo que es el norte Las recobas de Titilcara, de Humahuaca Y se fue ambientando de a poco con cosas que yo ya tenía en el norte Tapices, telas, aguayos Pinturas de artistas de la quebrada Y instrumentos también, nosotros tenemos instrumentos Que a veces los domingos hacemos alguna peñita libre así Y los instrumentos están a disposición y se pueden tocar Bueno, lo que yo digo siempre es que cuando entran a Cusca Están entrando a Jujuy Y lo que digo es que estamos en una embajada de la quebrada de Humahuaca Y de Titilcara particularmente Y mucha gente lo nota Y mucha gente lo expresa también en un libro de visita que tenemos Y la verdad que nos pone muy contentos Cada vez que lo leemos porque son todas cosas buenas Y que van a volver Y que les gustó Y que les encantó la comida Y pasa Vuelven y vuelven Las comidas son regionales del norte Hay platos desde locro hasta llamas a la cerveza negra Y con papines andinos que traigo yo de la quebrada Y desde guisos, cazuelas, picantes de panza Hay cabrito, hay cordero también por la zona Que eso es característico de acá y lo tenemos Y son comidas regionales De las que se comen allá Y siempre nos encanta tener música y folclore Eso seguro Atando un poquito de tango también Y bueno, es la idea De que se puedan llegar a hacer acá Estos eventos Y de música Por suerte me puedo dar el gusto De traer lo que me gusta Así que hoy justamente está Micaela Chauque de Tilcara Que ya es la tercera vez que nos acompaña Ella ya es una amiga de la casa Buena tarde Buena tarde Buenas noches Señores Como un hermano Cusca me parece como una especie de Es como si alguien se hubiera robado un pedacito de Tilcara La sensación de que uno se traslada a través que pasa esas puertas Y la sensación es que no solo entras a un restaurante Sino que entras a un mundo distinto Es fuerte la sensación al entrar Porque ya es mucha información El lugar ya tiene mucha información No solo es la comida, la buena comida, la buena atención Sino también es eso que viene junto con la comida Que es su cultura Dicen que la cultura se transmite a través de la lengua Pero también se transmite a través de la comida Y eso se ve acá en Cusca Y atrás de la música con vos esta noche La música también, sí La música también complementa todo ese paisaje Esa impronta cultural que uno puede transportar Esa es la ventaja que tenemos a través de la comida O también tenemos a través de la música Acá, sí, es esencial ¡Bravo!